gran Chaco. Vamos a recibir a nuestro primer invitado también vía Zoom, el padre Zenobio Coroni, rector del Santuario de Chahuaya. ¿Qué tal padre? Muy buenos días, bienvenido a Canal 9. Muy buenos días y gracias por la invitación y también para dar a conocer, invitar a toda la población tarijeña, muy agradecido con su medio de comunicación. Padre, la festividad de Chahuaya se va a realizar este próximo quince de agosto, dura un mes, hasta el quince de septiembre. Hablamos primero de la festividad, la importancia de la festividad después de tener varios años sin poder ir al santuario. ¿Cómo lo vamos a recibir? Se tiene la autorización respectiva por la última pandemia, al menos los últimos contagios que son masivos en todo el país. ¿Qué nos puede decir usted, padre, qué qué es lo que se va a hacer desde el quince de agosto respecto a esto? Bueno, por el momento se tiene organizado las actividades de la festividad, pero aún todavía no se ha manifestado el COVID, entonces vamos a esperar prudentemente sobre cualquier manifestación que haga para estar atento a la comunicación que vaya emitiendo en todos los que se dedican al ámbito de la salud, entonces prudentemente esperaremos hasta el último. Otro de los temas, bueno, vamos a ver, qué tan importante es poder llegar a Chahuaya, es poder ir a Chahuaya, ya sabemos que diferentes iglesias han ido este fin de semana, el día de ayer, el día sábado, han llegado al santuario de Chahuaya, padre, muy motivados de poder ir entre catequistas, entre los integrantes de cada parroquia, y poder llegar como años anteriores al santuario, estamos pensando este mes hacer lo mismo, es más, los jóvenes ya están pensando en poder ir caminando allá como anteriores años, y esperaremos, como usted dice, la información y la autorización del COED, tanto departamental, pero la festividad, la festividad que es lo más importante, ¿qué podemos decirle a la población tariqueña, al joven que se quiere preparar, a todos aquellas personas que en cierto modo vivimos el mes de agosto con nuestra virgencita? Creo que este mes es algo peculiar, importante, y un tiempo de gracia, donde vamos a tener la oportunidad de poder renovar nuestra fe, esa fe que nos acerca y nos introduce en la vida de comunión con Dios, esa fe que nos permite entrar en la comunión con la iglesia, y que la iglesia siempre está abierta, sus puertas para todos. La fe nos invita un poco a cruzar esta puerta para alimentarnos de la palabra de Dios, y que esa palabra de Dios realmente abra nuestros corazones, que nuestro corazón palpite, que nuestra alma se reanime nuevamente con la gracia transformadora del Espíritu Santo. Y la fe es que nos acompaña durante el camino de nuestra vida, esa fe que nos da esperanza, esa fe que nos da la oportunidad para poder amar, esa fe que nos acerca a nuestra mamita, la Virgen de Chaguaya, y esa fe en nuestra mamita de la Virgen de Chaguaya, pues nos conduce al encuentro de Jesucristo, ese encuentro de amor. La fe es estar con Cristo, es estar con Él, es estar con nuestra madre. La fe que nos da una oportunidad, una esperanza, de comenzar de nuevo en nuestra vida, de renovarnos, caminar con ilusiones, con esperanza. Y la fe es tan importante de ayer, hoy y siempre en el cristiano. Qué lindo, qué lindo padre. Padre, usted que está en Chaguaya, usted que está como rector del santuario de Chaguaya, aprovechemos, aprovechemos en esta oportunidad, si nos la puede mostrar a la Virgencita, si, si, tan hermosa como es el santuario, cómo llegan, ¿no? Los peregrinos de rodillas, cómo ese ambiente, cuando llegamos el fin de semana, o entre, alguna vez, entre de lunes a viernes, y llegamos allá a Chaguaya, esos momentos tan lindos, ¿no? Aparte de comer cosas tan riquísimas, y y llevar nuestras tradiciones, llevar nuestra tradición, que eso es lo más importante, la fe, como usted decía. Y no sé si tenemos esa posibilidad, estimado padre. En ese momento, le voy a mostrar algunas fotos, fotos de la Virgen, para que un poquito. No sé si me da permiso para. Sí, 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 adelante, adelante. Adelante, padre. Vamos, vamos a ver cómo podemos hacer, dar permisos, me están indicando que, que, a ver, vamos a tratar mejor que nosotros de 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 poner algún video. Sí. De de la invitación de de Chaguaya, si podemos ver esos videos, cómo, cómo nosotros llegamos a Chaguaya, pero de todas maneras, padre, esta no va a ser la primera entrevista durante estos próximos días. Es más, mañana, dos de agosto, se hace oficialmente la presentación de las fiestas, tanto de San Roque, como también de la festividad de Chaguaya. Háblenos sobre ese tema, por favor, padre. Muy bien, el día de mañana, pues, tendremos este lanzamiento de la festividad, las fiestas patronales de la diosa de estaría en el mes de agosto, que está San Lorenzo, la Virgen de Chaguaya, San Roque y San Bernardo, la catedral. Entonces, esto se llevará mañana a las nueve y media en el salón de la catedral. Entonces, los medios nos acompañarán, oficialmente, a hacer el lanzamiento de la fiesta, junto, y a la cabeza de nuestro pastor, monseñor Jorge Saldías. ¿A qué hora va a ser? ¿Dónde se va a hacer esta presentación oficial, padre? En la catedral, en el salón de la catedral, a las nueve y media de la mañana. Ahí estaremos. Nueve y media de la mañana. Bueno, querido padre, muchas gracias por estar. Lo vamos a invitar, como lo había dicho, durante los próximos días, preparándonos para que llegue ese hermoso día, cual es el quince de agosto, en ese y días anteriores, ¿no? Porque van caminando las autoridades de Chupacaya hasta y tal vez las misas, las misas, que podamos. Sí, sí, sí. Vamos a ir coordinando con usted, seguramente, nuestro gerente general del canal, y toda esta actividad que representa aquí en Tarija, cosas muy, pero muy hermosas, nuestra fe católica. Muchas gracias, padre. Amable, ánimo, saludos a toda la población, chau, chau. Gracias, padre. Bueno, ahí está el rector del santuario de Chahuay, haciendo la invitación en este mes de agosto. Son las diez de la mañana en Punto, en Bolivia. Vamos a hacer nuestra pausa publicitaria, y después volvemos con más informaciones aquí en vivo, en Canal Universitario y Radio Universidad. Ya regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Seguimos llevando los goles de tu equipo a tu casa, sumando emociones y abrazos.